Esta me gusta, se ve que le estás poniendo empeño. ¡Cincuenza! Por favor, ayúdame con los papeles para el ascenso. Y vos, ¿qué haces, Tatiana? Mételo un poco más de empeño, si no vas a seguir patrullando a las noches. Y esta vez ya no en la moto, sino a pie, por andar de respetuosa con tu matrimonio. Y desaprovechando esta oportunidad que muchos quisieran tener. Pero mi capitán, por favor, yo ya terminé mis turnos en la noche, ahora me toca en la mañana. Y sin moto, por favor, no, no me la quite. ¿Usted sabe lo peligroso que son los lugares a los que voy? A mí me da igual, cadente. Usted sabe que esta institución es de riesgos y de sacrificio. Por favor, mi capitán, deme otra oportunidad. Me puse un poco nerviosa, me puse a pensar en mi familia, pero... Bueno, no importa, usted sabe lo importante que es esto para mí. Y que tengo que pasar las pruebas físicas para poder ascender, por favor. Está bien, cadete, Tatiana. Ya que no está nada mal. Permiso, mi capitán. Ya llegué a la cita que me dijo que era a la una de la tarde. Espéreme, cadete, un momento. Está bien, cadete. Como soy una persona honesta, sensata y pensante, le daré otra oportunidad. Dígale, sincuencia, que le agende una cita en esta semana. Muchas gracias, mi capitán. Está bien. Gracias, cadete. Felicidades por tu nueva ascenso. Gracias, y espero que sepas guardar mucha discreción. Mi teniente, buenas tardes. ¿Qué pasó, cadete? Mi capitán me mandó a hablar con usted, para ver si me puede agendar una cita para la próxima semana. Déjame revisar. ¿Ya ves por hecha la digna? Que te costaba solo un momento. Pero mira, el capitán tiene libre el día lunes 3 de la tarde. Ahí, a ver si te puede recibir en su oficina. Muchas gracias, mi teniente. Sí, ya no más. ¿Qué más chicas? Buenos días, ¿cómo están? Oli. Vengo a entregar mi turno y a dar parte de lo que se hizo anoche. Qué bestia. Estuve demasiado cansado. Estuve en un lugar demasiado peligroso. Me tocó perseguir a un ladrón. Hubo disturbios, entre otras cosas. La verdad, ya no puedo seguir así. Me está matando. Ay, tati, ya ves por no aceptarle a mi capitán la propuesta que te hizo, la estás pasando muy mal. Es verdad. Mira, nosotras como estamos aquí a gusto. Y realmente, sí nos gusta lo que hacemos. Porque mira, yo, o sea, en lo personal, yo no sé hacer nada. Lo que tú haces, que guardias, que esto, no sé absolutamente nada. Y mira, al fin y al cabo, no es algo como que sea muy forzado. Nos gusta. Es que la verdad, no sé. Yo soy casada. Yo tengo mi familia. Tengo el turno para el próximo lunes, pero se me hace muy difícil, muy complicado. A ver, ¿tu familia o tu trabajo? Además, tu familia es un ratito. Tu trabajo va a ser para siempre. Ya no sé, chicas. Piénsalo. Piénsatelo muy bien. Y mira, amigo, viene a mandarte otras cosas. Sí. Ay, no. Si viste esta nueva base que me compré. Sí, si viste, esta está tan bueno. Está hermosísimo. Ya, deja, ya lo revisamos. Sí, ya lo revisamos. Pasen bien, chicas. ¿Sí ves? Muy bonitos. Esta blusa incluso me gusta a mí demasiado. Sí, deja poner una música. De una. Mi capitán. Cadete. Veo que ha venido con muchas ganas de superarse. Sigüenza. Revísela. Ya sabe el procedimiento. Sí, mi capitán. Cadete. Por aquí. Mi capitán, mire. Teléfono. Mire, capitán. Ha tenido esposas también. No, mi capitán. No se preocupe. Esas esposas son para que cuáles con usted. Está bien. Las esposas déjenle. Celular apáguenle y llévenle. Que nadie nos moleste. Está bien, mi capitán. Ahora sí, mi capitán, que estamos solos. Dígame qué es lo que le tengo que hacer para poder estar sin hacer nada con mis compañeros. Y sobre todo, ganarme ese soldazo. Verá, cadete. Yorleni hace todo lo que yo le pida. Ya no se complica por nada. Si yo le pido a que se quede a dormir conmigo, lo hace. Aunque a Yuli le falta un poquito de desenvolverse. Pero ya era premiado. Por eso, mi capitán, dígame qué le tengo que hacer. Espera, cadete. Eso ya depende de ti. Porque si no, lo de los patrullajes a la noche no es nada para lo que le voy a hacer. La voy a mandar a la penitenciaría de hombre número ocho. Usted ya sabe qué pasa ahí. Tranquilo, mi capitán. No se preocupe. Hoy va a ser un día inolvidable para usted. Le voy a hacer lo que ninguna cadete se atrevió a hacer. Usted después de esto se va a acordar de mí toda la vida. Y sonríe a mi capitán, que está todo grabado. Nadie te va a creer. En esas oficinas no entra nadie, ni el presidente de la república. Ya veremos, mi capitán. Mi coronel, por favor, pase. Como pudo escuchar, ya se dio cuenta la clase de personal que tiene esta institución. Y espero se haga justicia. Capitán Ramos, en este momento usted acaba de ser dado de baja por todos sus actos cometidos. Aténgase a las consecuencias. Nosotros en nuestra institución no queremos personas como usted. Lo que usted ha estado haciendo en este tiempo es antiético. En un momento mando por usted. Lo siento, mi capitán. 50, sácame de aquí. Usted sabía lo que estaba haciendo. Siga. Cuando nos creemos que tenemos más autoridad y poder que otros, estaremos cavando nuestra propia tumba para nuestro futuro. Recuerda, la vida es un va y ven, y lo que das hoy, recibirás mañana. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video